Sí, la verdad que no es solamente en Barrio Badalupe, ustedes hace unos días atrás fueron testigos de la usurpación de Barrio Belgrano, también de otras usurpaciones, y la verdad que es una problemática, creemos que esta situación fue la gota que rebalzó el vaso, pero creemos que esta problemática ya se viene hace mucho tiempo, y donde no se ha tenido en cuenta la magnitud de esta problemática, y creo que hoy día que nos llamen a la oposición para este problema específico y no en otras oportunidades, porque no nos llaman para abrir un sobre o no nos llaman para recibir aplausos, nos llaman para esta situación muy difícil, que creo que es una actitud que toma el Ejecutivo en forma conjunta para tratar de ponernos en la mira también de la ciudad, y la verdad que creo que es un problema que hay que solucionarlo. ¿No estuvieron ayer en la conferencia de prensa? No solamente por eso, sino porque hubo apreciaciones donde prácticamente nos estaban echando culpas de cosas que no tenemos absolutamente nada que ver, porque lamentablemente no estuve en Reconquista el día sábado cuando ocurrió esto, el domingo a la mañana cuando me hice presente en la ciudad, me entero de esta situación, y la verdad que echar culpas es una manera muy fácil de no ir al fondo de la cuestión y tomar los problemas como se corresponde responsablemente para solucionarlos, no sembrar un conflicto o tratar de echar culpabilidades políticas de un sector o de otro sector, la verdad que creo que es una actitud que no se debió tomar, esto no hay que politizarlo porque la necesidad de la gente es real, y si queremos politizarlo no tenemos problema, vamos a hacer frente a lo que tengamos que hacer frente, estamos con la conciencia totalmente tranquila porque desde el año 2007, cuando todavía esta gestión no ingresaba, se hicieron las primeras usurpaciones allí en Loteo Nardelli, donde tuvimos que ir a la justicia desde la gestión anterior, la verdad que son situaciones que no son agradables y queremos que hay que trabajar en forma conjunta para llegar a solución a estos problemas. Está bien, pero ustedes estuvieron sentados con el oficialismo para tratar de buscar una solución, es decir, ¿eso va a continuar así o no? Mire, nosotros nos llamaron ayer por la mañana por este problema específico, la verdad que creemos que no somos corderitos que nos tienen que llevar de los ICO, sino que debemos trabajar en forma responsable y si nosotros tenemos nuestra posición desde el bloque, creo que se nos tiene que respetar más allá de que escuchamos y no quisimos discutir en ese momento porque creíamos que no era la forma de solucionar el problema y lo único que íbamos a hacer si nosotros poníamos nuestra posición era tirar nasta al fuego y donde no íbamos a llegar a ninguna solución del problema específico. Gracias por ver el video.